¿Pero cómo te voy a mandar una foto desnuda? Ese será nuestro secreto. Nadie más la va a ver. Si me la mandas, entonces sí, me quedo contigo. Oye, hija, estoy viendo que subiste fotos de todo lo que te compramos y eso no está nada bien. No exageres, ma. No tiene nada de malo. Claro que lo tiene. Muchas veces te he dicho que tienes que ser muy cuidadosa con lo que subes. Y en todas las fotos pusiste hasta la marca de lo que se te compró. No me digas que ahora vas a empezar a cuidar todo lo que suba a mi perfil. Me vas a dejar de seguir, ¿eh? Fíjate cómo me hablas, señorita. Te recuerdo que tu papá y yo dejamos que tuvieras un perfil siendo tan niña, con la única condición de que yo pudiera ver todo lo que publicas. ¿Lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo. Hola, princesas. ¿Cómo están? Ay, mi amor, disculpa que te reciba de esta manera, pero estoy reprendiendo a tu hija porque está publicando de más en las redes sociales. ¿Qué pasó, hija? ¿Bien sabes que tienes que ser prudente con lo que publicas? Lo sé, papá, pero de veras exageran. No, no, no. Ninguna exageran. Si usas las redes sociales para presumir lo que tienes, se puede convertir en un arma de doble filo. ¿Qué me puede pasar? Lo único que voy a conseguir es que Sonia no me gane con sus likes en sus fotos. ¿De qué estás hablando? Hay que una compañera en mi escuela que siempre me molesta por los likes en sus fotos. Y no voy a dejar que me gane. ¿Y de eso se trata todo esto? ¿Estás haciendo cosas que no debes por una tonta guerra de likes? Ustedes no entienden. Claro, claro que entendemos. Y sabemos muy bien que ahora las redes sociales son una forma de comunicarse para los jóvenes. Así que espero que sea la última vez que estás presumiendo lo que tienes. Hazle caso a tu mamá. A lo mejor ahorita no lo entiendes. Pero si te pedimos que seas prudente es por tu bien. Cuida lo que subes si no quieres que te castiguemos ese celular. ¿Está bien? De veras que ustedes nunca me van a entender. En serio que mis papás me regañaron como si hubiera hecho algo malo. Ahora tengo que cuidar todo lo que subo a mis redes sociales y no creo que me castiguen a Icel. Lo malo es que la mesa de Sonia se va a aprovechar para estarse burlando de ti. No. No lo voy a permitir. Ya encontraré la manera de ganarle a esa tarada. Hola. Oye, ¿sabes dónde está el salón de tercero B? No, la verdad no sé. Apenas voy en primero. Ay, qué lástima. Es que, fíjate, me acabo de inscribir y me hubiera encantado que una niña tan bonita como tú me hubiera llevado a mi salón. Pues no sé dónde está tu salón, pero si quieres yo te puedo acompañar a dirección para que te digan dónde es y yo te llevo. Ah, perfectísimo. Me late. Sirve que nos conocemos mejor. Vamos. ¿Entonces vas en primero? Sí. ¿Por qué? Bueno. ¿Ya viste cómo así sirvió que me fuera a probar toda esa ropa? Mis fotos ya tienen un buen de likes. Hay algunas que les ganaron a las de Andrea. Pues sí. Ay, perdóname. Venía distraído. Perdón, perdón. No, no te preocupes. Yo tampoco me fijé. Pero estás bien. No te lastimé. No, para nada. Qué bueno porque no me hubiera perdonado al haber lastimado a alguien tan bonita como tú. Oye, eres nuevo, ¿no? Nunca te había visto. Sí, acabo de entrar y lo malo de ser nuevo es que no conoces a nadie, literal. Bueno, pues ya me conoces a mí. Soy Sonia. Yo me llamo Lías. Mucho gusto. Ay, qué bonito nombre. Oye, ¿qué te parece si nos agregamos en las redes sociales para que estemos más en contacto? Sí, claro. Estaría súper bien. Me encuentras como Elías Medina. Ok. Ahorita mismo te agrego. Espero que aceptes mi solicitud. Claro que sí. Ya verás que vamos a ser muy buenos amigos. ¿Qué ser toda eres, amiga? Ay, yo ya quisiera que alguien tan guapo como Elías se me acercara. Ay, ¿no saben qué lindo es? Lástima que vaya en tercero. ¿Y eso qué? Ay, no tiene nada de malo que sea unos años más grande que tú. Oye, tienes razón. Yo le voy a hacer mi luchita para que se anime a pedirme que sea su novia. Ay, miren, es que es tan guapo que no hay ninguna foto en la que no salga bien. Ay, no puede ser. Sonia se acaba de ser amiga de Elías. Ay, seguro le estuvo coqueteando porque no creo que Elías se haya fijado en alguien como ella. Oye, ¿por qué una tarada como tú es amiga de Elías? Ay, lo mismo digo. De seguro estuviste de coqueta con él. Ni que fuera tú. Él fue el que se me acercó. La verdad lo dudo mucho porque Elías nunca se fijaría en ti. Y para que veas que no le importas tú, le está dando like a todas mis fotos. Pues de seguro lo hace porque tú estuviste de rogona para que lo hiciera. Pero ya verás que a mí va a ser a la que me va a hacer caso. Gracias por darle like a mis fotos que subí ayer. No tienes que dar las gracias. Eres una niña muy linda. Lo que yo no entiendo es por qué le sigues dando like a las fotos de Andrea. Si ella es una insípida. Nada que ver. Bueno, es que a mí a Andrea me cae bien. Se me hace buena onda. ¿A poco más que yo? Es que todavía no me decido cuál de las dos me gusta más. Si tú o ella. Yo no sé por qué lo dudas tanto. Si a Andrea no vale la pena. ¿Y tú sí? ¿A poco lo dudas? Bueno, es que todavía no recibo la foto y me va a hacer decidir cuál de las dos me gusta más. ¿Y qué foto? Una foto desnuda. Solamente así voy a saber cuál es la que vale la pena. Hola. ¿Y qué onda, Lías? Hoy no me has ido a saludar. Perdóname, pero justamente ahorita te estaba buscando. Ay, espera que sea verdad y que no haya sido por estar con la tonta de Sonia. Bueno, voy a ser sincero contigo. La verdad es que sí me la encontré y estuve platicando un rato con ella. Ay, no sé qué le besé tanto a esa tonta. Así no vale la pena. Pues me dijo que me iba a dar algo para demostrarme lo contrario. ¿Y qué te va a dar? Una foto de ella, desnuda. ¿Tú serías capaz de darme algo así? No, ¿cómo crees? Entonces realmente yo no te intereso y solo estás conmigo para darle la torre a Sonia. No, no, no digas eso. Claro que me interesas. Entonces, demuéstramelo. ¿Pero cómo te voy a mandar una foto desnuda? Ese será nuestro secreto. Nadie más la va a ver. Si me la mandas, entonces sí, me quedo contigo. Ese será nuestro secreto. Nadie más la va a ver. Si me la mandas, entonces sí, me quedo contigo. Si nadie más va a ver esta foto, no tiene nada de malo. Lo voy a hacer contar que Sonia no me gane. Seguro Lía se va a terminar enamorando de mí. ¡Andrea! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Sonia no me gane. 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 ¡Gracias!